¿Cómo se imagina la reunión aquí en Montevideo o en Brasil? Bueno, eso se arregla, eso es lo de menos, eso se arregla entre las dos partes. ¿Qué instrucción se le dio al representante uruguayo de Venezuela ante la reasunción del mandatario? Que vaya, que vaya y que esté allí en el acto de asunción ante el Tribunal Supremo Judicial. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué va a ir? Y porque se asume un presidente. ¿La posición de Uruguay es distinta a la que han asumido otros países? Sí, totalmente. ¿Uruguay reconoce a Maduro como presidente? Los gobiernos no reconocen gobiernos, los gobiernos reconocen estados. Los que reconocen gobiernos son los politólogos, que son los que definen, identifican qué es, qué no es. Nosotros reconocemos estados. El estado de Venezuela es un estado con el cual tenemos relaciones y nos parece que una política de confrontación y de aislamiento no es la más beneficiosa, la más buena, para encontrar una solución a los problemas que Venezuela tiene, que por cierto sabemos que tiene, pero que tratamos de ayudar, no de confrontar. ¿El gobierno uruguayo es legítimo el gobierno de Venezuela? ¿Es legítimo el gobierno de Maduro? Pero nosotros no tenemos que tipificar gobiernos. No tenemos competencias, no tenemos autoridades. ¿Cómo vamos a tipificar gobiernos? Si es legítimo o no es legítimo. Hubo elecciones, la oposición no se presentó y la oposición tiene su rol también allí, su cuota de responsabilidad. Hay países que lo hacen, digamos. ¿Se desmarca Uruguay, por ejemplo, la postura de ese grupo de Lima? ¿Qué ha calificado a Venezuela? El grupo de Lima es como los autoconvocados. Está por fuera de toda institución orgánica, hay organismos de concertación política en el hemisferio y es ahí donde tenemos que trabajar. Y me parece que no tienen competencias como para andar calificando y andar pidiendo a los presidentes que asuman o que dejen de asumir. ¿Hay una decisión de que el presidente no viaje y usted tampoco viaja? Hay una decisión, sí, sí. Una decisión divina. Una decisión de que el presidente no viaje y que tome las decisiones es el presidente. ¿Están dadas las condiciones para nombrar un embajador ahora en Venezuela? No por ahora, no por ahora.